Federico Gutiérrez anunció acciones legales contra Daniel Mendoza. ¿Por qué? El abogado creador de la serie web Matarife anunció que el exalcalde de Medellín será el protagonista de la cuarta temporada y que donará las tres anteriores a Telemedellín. El abogado Daniel Mendoza creador de la serie web Matarife anunció el 14 de junio que viajará a Medellín para la cuarta temporada en la que el exalcalde de la capital antioqueña Federico Gutiérrez será el protagonista y tendrá por título Fico, el capataz de la mafia. Gutiérrez en Twitter además de rechazar el anuncio de Mendoza dijo que entablará acciones legales y ponderó los logros de su administración en la lucha contra la mafia. Puse en riesgo mi vida y la de mi familia para luchar contra la mafia cuando fui alcalde de Medellín, 165 cabecillas capturados de la oficina y la alianza estructuras criminales. Este título no solo es mentiroso sino profundamente ofensivo para mí y para mi familia, injuria y calumnia. En la segunda parte de su trino Gutiérrez se refirió a otro de los anuncios que hizo Mendoza en su trino. Donaré las tres primeras temporadas de la serie Matarife a Telemedellín. Sobre esto el excandidato presidencial escribió y por si fuera poco, esta alcaldía corrupta presta al canal público de la ciudad de Medellín para difundir mentiras y odio. Que Dios nos proteja, interpondré todas las acciones legales. Mendoza que ya está en Medellín retitió durante la tarde del 15 de junio como fueron recibidos él y su equipo en la capital antioqueña. En uno de esos trinos cita una foto de Paula Pardo en la que la administradora de empresas aparece como la esposa del alcalde Daniel Quintero Diana Osorio, enviándole un mensaje a Quintero y Osorio. Gracias Diana Osorio por la calidad acogida de tu pueblo hermoso. Un gusto estar acá, Daniel Quintero. Otro que recibió a Mendoza en el aeropuerto de la llarrera fue Juan Carlos Upegui, que ha sonado como candidato a la alcaldía de Medellín como ficha de Daniel Quintero. Upegui publicó un video en Twitter que acompañó así. Tiembla el paramilitarismo genocida. Recibimos a Daniel Mendoza en el aeropuerto de Medellín. La gente gritaba, Antioquia no es del Matarife, no más narcotráfico. En el video Upegui le da bienvenida a Mendoza, que explica que está en Medellín para desenmascarar a Gutiérrez, al que llamó narcotraficante y paramilitar y lo relacionó con el cartel de Medellín y la oficina de Envigada. Muchas gracias Juan, estoy aquí en Medellín, vengo a filmar la cuarta temporada, ya que el pueblo antioqueño, que es un pueblo bello trabajador, un pueblo honesto, honrado, entiendo en manos de quien ha estado durante tres décadas de esa oligarquía petria, llena o completamente permeada del narcotráfico, de paramilitarismo y quiere poner en el poder a un narcotraficante y un paramilitar que ha estado vinculado en el cartel de Medellín y con la oficina de Envigado, específicamente, y que tiene un nombre y que se llama alias Pico y todos en Medellín y en Antioquia van a saber quién es este oscuro personaje. Upegui también en Twitter contestó al trino de Gutiérrez en el que anunciaba las acciones legales contra Mendoza, señalando que los golpes al narcotráfico que dio Gutiérrez en su administración fueron montajes y le dijo que debería era pedirle perdón a la sociedad antioqueña. Cuantos jóvenes murieron en su administración por la alianza con la oficina, los mayores golpes fueron montajes, los homicidios se duplicaron, las capturas bajaron y el esclarecimiento se fue al piso. Lo que deberías es pedir perdón.